Cuando lloras por las veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto espera Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Y aun con tu mundo hecho pedazos El Señor que hará tus pasos en paz En medio de la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Yo me siento igual que tú Y mi corazón anhela algo mal El Señor viene a mí y me ayuda a seguir En paz en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor que hará tus pasos en paz En medio de la tormenta Tú eres mi paz en medio de cualquier tormenta Oh, 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 oh un camino hecho pedazos, el Señor te hará mis pasos, en paz, en medio de la tormenta. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz, en medio de la tormenta. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz, en medio de la tormenta. Y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, y que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Y yo quiero que tú ordenes mi caminar, y que siempre viva en tu voluntad. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas, yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu vieza me ha sostenido. Tu vieza me ha sostenido. Tu vieza de poder. Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tienes sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú, Jesús Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Solamente a ti Porque tu diestra Tu diestra, tu diestra de poder siempre me ha sostenido Oh, tu diestra, tu diestra, me ha sostenido Siempre ha sido tu diestra, siempre ha sido La que me ha sostenido, tu diestra, me ha sostenido Siempre ha sido tu, siempre ha sido tu, Jesús Gracias Gracias, Señor Gracias, mi Señor Oh, gloriosa cruz ¿Dónde en mi lugar? Con sangre y dolor El hijo murió en soledad Oh, sublime amor ¿Cómo comprender que Dios entregó deseando tenerme con Él? Me rindo a ti Me rindo a ti Tengo a tus pies Todo lo que soy Todo tuyo es Cristo Jesús Quiero responder A tu grande amor A tu grande amor Entrego mi ser Oh, cuán dulce Oh, cuán dulce Que lleno de paz Que lleno mi ser Y por su perdón Me puedo acercar Me puedo acercar Me puedo acercar otra vez Otra vez Me rindo a ti Me rindo a ti Me rindo a ti Vengo a tus pies Todo lo que soy Todo lo que soy Todo tuyo es Cristo Jesús Quiero responder A tu grande amor Entrego mi ser Todo mi corazón Te pertenece Señor Todo mi corazón Te pertenece Señor Y todo mi corazón Te pertenece Señor Y todo mi corazón Te pertenece Señor Me rindo a Ti Vengo a Tus pies Todo lo que soy Todo Tuyo es Cristo Jesús Quiero responder A Tu gran amor Me entrego mi ser Rey de Justicia Rey de vida Rey de salvación Rey de salvación Te pertenece Señor Rey de salvación Marcajé de salvación Tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, establece Tu reino en nuestras vidas. Hacienda Tu trono en nuestros corazones, establece Tu reino en nuestras vidas. Hacienda Tu reino en nuestros corazones. Hacienda Tu reino en nuestras vidas. Hacienda Tu reino en nuestras vidas. Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad. Rey de salvación, Rey de salvación. Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de justicia. Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de salvación. Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de salvación. Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de salvación. Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de salvación. Es tu sangre En un mundo de profunda oscuridad Y hace en un pesebre luz que alumbrará El perdido la verá y encontrará El camino, la verdad y la vida Aleluya nuestro Dios Su promesa Él cumplió Ha nacido el Salvador La esperanza del mundo Jesucristo el Señor Con nosotros habitó Vida eterna ofreció Al más bien pecador La ofrenda sin igual se vino a dar Padre eterno consejero Dios de paz El poder sin principio ni final Por la humanidad se vino a entregar Aleluya nuestro Dios Su promesa Él cumplió Ha nacido el Salvador La esperanza del mundo Jesucristo el Señor Con nosotros habitó Vida eterna ofreció Al más bien pecador El niño se escuchó El niño se escuchó Cazó el Hijo de Dios Que carne se vistió Que carne se vistió Que carne se vistió Mucha salvación Gloria al Hijo de David Su reino no tendrá fin El gobierno y poder Estampar con sus pies Aleluya nuestro Dios Su promesa Él cumplió Ha nacido el Salvador La esperanza del mundo Jesucristo el Señor Con nosotros habitó Y de eterna ofreció Almas y pecador Aleluya nuestro Dios Su promesa Él cumplió Ha nacido el Salvador Gracias por ver el video Danos Dios Un entendimiento vivo De Jesús De la riqueza de su gloria Y la cruz Y la cruz Ilumina en nuestros ojos Trae tu luz Danos Dios Un entendimiento vivo De Jesús De la riqueza de su gloria Y la cruz Ilumina en nuestros ojos Trae tu luz Muestra de sus ojos Muestra de sus ojos Hoy brillando como fuego Y su rostro Y su rostro como el sol Como el sol resplandeciendo La belleza de sus ojos La belleza incomparable De Jesús El digno Dios Muestra Esa voz que como esruendo Hoy resuena Y la santidad que es su vestimenta La temida y hermosura De Jesús El digno Dios Danos Dios Un entendimiento vivo De Jesús De la riqueza de su gloria Y la cruz Ilumina en nuestros ojos Trae tu luz Danos Dios Un entendimiento vivo Un entendimiento vivo De Jesús De la riqueza de su gloria Y la cruz Y la cruz Ilumina en nuestros ojos Trae tu luz Muestra Esos ojos Hoy brillando Como fuego Y su rostro Y su rostro como el sol Resplandeciendo Y su rostro como el sol La belleza incomparable De Jesús Y su rostro como el sol Resplandeciendo Esos ojos Y su rostro como el sol 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 La temible hermosura La hermosura de Jesús El digno Dios Y su rostro como el sol Oh 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 Oh, 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 oh Muestra esos ojos hoy brillando como fuego Y su rostro como el sol resplandeciendo La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena Y la sanidad que es su vestimenta La temible hermosura de Jesús, el digno Dios Queremos más de ti La temible hermosura de Jesús, el digno Dios Gracias por ver el video Aún antes de hablar, tú cantabas sobre mí Eres tan bueno para mí Antes de respirar, soplaste tu vida en mí Eres amable hacia mí El inmenso, interminable, incontrolable amor De Dios Corre atrás de mí, deja el redil Hasta que a salvo estoy No puedo ganar, no puedo ganarlo No lo merezco, más no te dejas de entregar Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Aún en mi rebelión, tu amor luchó por mí Eres tan bueno para mí Eres tan bueno para mí Aún yo sin valor, pagaste todo por mí Tú eres tan bueno para mí Tú eres amable hacia mí Tú eres amable hacia mí Hasta que a salvo estoy No puedo ganarlo, no lo merezco Mas no te dejas de entregar Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Corre atrás de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy No puedo ganarlo, no lo merezco, no te dejas de entregar Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios No puedo ganarlo, no lo merezco, no lo merezco, no te dejas de entregar El Consuelo La esperanza del futuro que se acerca La confianza de que todo pasará El Consuelo para el corazón que llora El aliento cuando ya no queda más La esperanza del futuro que se acerca La confianza de que todo pasará Mi ancla firme está No temeré, sé que tú conmigo estás Me aferro a tu bondad Y en el dolor me recuerdas la verdad Tu amor a mí me sostendrá Tú la paz que supera entendimiento Tú la fuerza que me vuelve a levantar La promesa de que todo lo has vencido La confianza de que todo pasará La certeza de que pronto volverás Mi ancla firme está No temeré, sé que tú conmigo estás Me aferro a tu bondad En el dolor me recuerdas la verdad Tu amor a mí me sostendrá En el valle de tinieblas Vas frente de mí Hoy camino en la tormenta Mirándote a ti En el valle de tinieblas Vas frente de mí Hoy camino en la tormenta Mirándote a ti En el valle de tinieblas Vas frente de mí Hoy camino en la tormenta Mirándote a ti En el valle de tinieblas 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 Me aferro a tu bondad Y en el valle de tinieblas En el valle de tinieblas En el valle de tinieblas Tu amor a mí me sostendrá Tu amor a mí me sostendrá En el valle de tinieblas En el valle de tinieblas En el valle de tinieblas Aquí estás Podemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando unir Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando unir Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te cantamos Milagroso, abres camino, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Aquí estás, salando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te cantamos Milagroso, abres camino, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Así eres tú Aunque no pueda ver, estás sobrando 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 Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Aquí estás, salvando mi corazón Te adoraré, te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré En la cruz, tú llevaste mi pecado En la cruz, toda mi vergüenza fue borrada ya Hoy libre soy Libre soy Libre soy El peso de mi culpa lo llevaste tú Por tu sangre Por tu sangre puedo gritar mi libertad Soy nuevo en ti Soy nuevo en ti En ti En ti Libre por completo soy En ti Tú me haces nuevo en ti Tú me haces nuevo mi libertador Libre soy en ti En ti En ti En ti Libre por completo soy En ti En ti En ti En ti Libre por completo soy fear En ti Tú me haces nuevo mi libertador Libre soy en ti Libre de cadenas soy en ti Borras mi pasado, mi libertador Libre soy En ti Señor Me rindo a ti mi libertador Digno, digno Santo eres cordero de Dios Digno, digno Me rindo a ti mi libertador Digno, digno Santo eres cordero de Dios Digno, tú eres digno En ti, libre por completo soy En ti, tú me haces nuevo En ti, libre de cadenas soy en ti Borras mi pasado, mi libertador Libre soy En ti, Jesús En ti, libre de cadenas soy en ti En ti, libre de cadenas soy en ti